Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofre en la ropita y la clica no se me agüita Las onzas se las envite por a mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Con compiegos vamos, el cuerpo siento elevado Las morras aquí a mi lado y por así ya yo soy su papaco Que que en las pipas la gente viene y se atieza Los Versace emprendí, viste varias naves que mal de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios datos son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Coros, corridos, tumbados, viejones Con el halo por un lado tomando un carabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar, indica, me indica Todos mis planes, me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que es pa' despertar No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Y no me digan que las puedo Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Sofren la rocete, la fleja no se me agüita Las onzas se las envite Pura mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Pongo que nos vamos El cuerpo siento elevado Las morrasa que a mi lado y No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá